¿Qué es el curso de Política Turística y Gestión del Sector Público? Bueno, bienvenidos al curso de Política Turística y Gestión del Sector Público. Este curso está pensado con un enfoque que va desde lo general a lo particular, desde lo teórico a lo práctico. Vamos a trabajar aspectos conceptuales, tanto del Estado como de las políticas públicas y de las políticas turísticas. Y vamos a tratar de también trabajar una herramienta para que los alumnos ustedes puedan tomar esos instrumentos a la hora de analizar y de aplicar políticas turísticas. La primera unidad está centrada en el tema del Estado, el paradigma estatal, pensar al Estado, tanto como una construcción social y económica, como un aparato burocrático que tiene una estructura y cuál es el lugar del turismo en esa estructura que permite llevar adelante las políticas públicas. Veremos también un Estado complejo, un Estado con distintos niveles, no solo el Estado Nacional, sobre todo cuando uno habla de las políticas turísticas, hay que pensarlo en las políticas nacionales, las políticas provinciales, las políticas locales, y cómo se relacionan esos niveles entre estos niveles. Me parece que ese es otro punto importante que vamos a abordar, además de hacer alguna referencia a los aspectos macro en términos de Unión Europea, en términos de Mercosur, de estructuras supraestatales o supraestado nacional. Luego vamos a hablar sobre las políticas públicas, vamos a hablar sobre cómo el Estado se va convirtiendo en un tipo de Estado, un modelo estatal a partir de las políticas que desarrolle, y cómo estas políticas entonces van conformando las características de cada uno de esos Estados. Vamos a hablar también de cómo se produce el análisis de las políticas públicas, cómo podemos trabajar con las variables que tienen que ver con el análisis de la burocracia, el análisis de los actores sociales, no pensamos un Estado indiferenciado que toma decisiones, sino un Estado que está cruzado permanentemente por poder, por intereses, por actores, y el Estado como un actor más que interviene en la esfera pública, en este caso en la esfera de las políticas turísticas. Vamos a hablar también de las redes de actores y de cómo estos actores influyen en las políticas públicas, para después también tratar el tema de las políticas turísticas en forma particular. Allí abordaremos dos aspectos, por un lado aquellas políticas que impactan sobre el turismo, políticas económicas, sanitarias, educativas, que influyen en la actividad turística, y vamos a hablar también de las políticas turísticas específicamente, políticas de planificación, de regulación, de promoción, pero lo vamos a ver desde un punto específicamente estatal, de las políticas, ya que estos temas son abordados también en otros cursos. Vamos también, para cerrar, trabajar los aspectos más de la elaboración de una política pública. Hablaremos del tema de cómo se conforma la agenda estatal, de cómo se conforma la agenda de las políticas turísticas, el proceso de toma de decisiones, cómo interviene el Estado y otros actores, la elaboración de las políticas públicas, algunos problemas de implementación, el tema de la articulación, de la participación, vamos a hablar sobre las dificultades que tiene la implementación, los instrumentos de evaluación que se utilizan para saber si la política pública está yendo hacia los objetivos que se han planteado o no. Con esto vamos a ir generando entonces un curso en donde vamos a trabajar aspectos conceptuales, ustedes se van a llevar una serie de elementos teóricos que les van a servir para hacer análisis de políticas públicas, pero también una serie de instrumentos, de indicadores, de metas, que les permitirán tanto analizar como elaborar políticas públicas. Y esto nos lleva entonces a la evaluación del curso. Primero es importante que en esta metodología, ustedes ya lo saben porque son alumnos avanzados, es centrar la interacción entre el docente y los estudiantes, la participación en las actividades, el cumplimiento en términos de las consignas, cuando se presentan actividades, para que el docente pueda realizar una devolución en tiempo y forma y podamos aprovechar estos tres meses que vamos a trabajar en el curso. El trabajo final que vamos a pedir tiene que ver con dos opciones. Una es un estudio de caso, podríamos decir, en donde ustedes podrán elegir una política turística y hacer un estudio en base a una guía que se le procederá a entregar para que ustedes, en base a esa guía, vayan elaborando ese análisis de caso, en base a unas variables y definiciones específicas. Y la otra es una elaboración de una política pública como un ejercicio, también utilizando un instrumental y una guía que se les proporcionará y que de esta manera podemos entonces tener como las dos facetas. Analizar una política para ver si está cumpliendo las misiones o los objetivos que se planteaba o elaborar una política. Podrán elegir una de estas actividades. Bueno, esperamos que el curso sea de interés y trabajaremos arduamente durante estos tres meses. Gracias.